Ya está todo listo en el estadio Reifat, todos se preparan para inaugurar la grandiosa Adidas Comeback Cup, el torneo de regreso, señoras y señores, un partido importante para las selecciones, para el país Y también para que comience este glorioso torneo, salen ya las selecciones Arabia Saudí e Italia Se enfrenta el país grande con uno pequeño, una selección potencia de fútbol, una selección más o menos conocida Estamos aquí en el gran estadio Reifat, inaugurando aquí Arabia Saudí como Italia Un país que no se esperaba que quedara fuera del mundial Y también nos informan que Colombia se queda fuera de la siguiente competición Debido, es claro, a la polémica estadio actualmente con el jugador ecuatoriano Así que, bueno, estamos al tanto de eso para prevenir algún tema legal Se ha quedado por fuera la selección Colombia Aquí tenemos los once de Arabia Saudí y el once también de Italia Equipo potente con nombres que suenan bastante Como son Chiellini, Insigne, Berratti y el gran portero Gigi Donnarumma Así que, se prepara ya para que ruede la bola, que comience el partido Comienza Dario Saudí, rueda la coloca hacia atrás La tiene Alfarada, toca para Auzawi Auzawi para Alharbi Alharbi la tiene, Auzari Entre problemas La tiene Alcherito con el lado Tocantase Kicicaca Ahí está Ahí está la tiene Aljacin Puede ser una ocasión importante Italia solo Donnarumma Impide el grito del gol árabe Ahí está Se puso los guantes el italiano Gigi Y fue capaz de impedir el gol de los locales Ahí está Nicolo Varela Porque no va a detenerlo de la defensa árabe Ahí está la toca para Lorenzi Insigne adentro Gol de Italia Ya la pone adentro Lorenzi Insigne Extremo izquierdo con 29 años Pone el balón en la red Un gol tempranero Que cualquiera se esperaría Entre un choque de selección está desigual Como sabemos en el club Puede pasar cualquier cosa Así que Italia no debe confiarse Pero les llegará Puro empate Señoras y señores Un gol preciado Un gol precioso también Apreciado por los italianos Precioso marcado por Lorenzi Insigne Al minuto 6 Y vuelve a reanudarse el encuentro Toca al Yacin El Coro Varela le ataca Jorginho Ataca a Sherry Logran robar el balón De nuevo queda en piernas árabes Ahí está Jorginho Un pase en largo Berardi no llega La recupera el número 2 árabe Arabia Saudí juega un esquema Por lo que vemos De pases cortos Un esquema más mixto En la selección italiana Hemos visto Que se alternan un poco los pases Pero no llegan a ser todos cortos Más o menos Una cantidad Igual Vemos aquí Un contacto algo peligroso El árbitro no sanciona nada Ahí está Sigue Aldausar Y toca Largo Señores Lo tumbaron El árbitro dice que no hay nada Auzawi Inmobile Si lo inmobile Busca quien hacer el pase Le queda el pase A Berardi Berardi Florenzi Florenzi toca para Bastoni La defensa italiana Pase en largo No llega a ningún destino Y vuelve a jugar Arabia Saudí Ahí está Al Zaha Ahí tiene Alfar 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 corre Trata de ir por ese balón El número El número El número 7 Ahí está Logra recuperar Giorginio Chiellini Logra Sacar el balón del área Marco Berratti Intenta ir por el balón Ahí está De nuevo Recupera el número 2 italiano Ahí está De nuevo Tocan para Giorginio Ahí está Nicolo Varela Trata de irse Se va del defensa Trata de Seguir el ataque Se ve un poco Ahogado por la defensa Arabia La defensa de Arabia Ahí está Al Yacim Al Yacim Se va de nuevo Lo tumbaron No dicen nada Bastoni toca para Emerson Emerson toca para Varela Tiene Giorginio Ya empieza a jugar En el otro Cuarto de la cancha En la otra mitad De la cancha Ahí está Nicolo Varela De nuevo La posición por ahora Favorece Italia Toca al Yacim El balón Vuelve un poco La jugada Toca de nuevo Al Yacim Pase por Por la banda No llega a ningún lado La tendencia A echarse también Los árabes Un poco En cuanto En cuanto Bueno A la zona de juego Lorenzo Insigne De nuevo Ese punto Le puede pegar Se desvía El balón Por poco Insigne Ya tenía El gol De nuevo En la garganta Pero se nos quedó Ahogado a todos Saca el número 22 De Arabia El portero A lo guays Tocará En el centro No gana el balón Gana Italia Por ahora Vuelve a enfrentarse Ahí Y vuelve a agarrar El balón Los árabes Los locales Vuelven a A tocar El balón Ahí está Minuto 29 Nos acercamos A la media hora De juego Pase bien Bien puesto Para El lateral izquierdo Ahí está Toca de nuevo Italia Pase filtrado Verardi No le alcanzó El pique Así que Tiene que reanudar El equipo local Ahí está Verardi Ataca Presiona en la frontal Auzawi Toca para Alpara Para Para Dawsari Toca Me corto Los jugadores De Arabia Ahí está Tocan para Cano Cano para Alpara Alpara Para Sherry Ahí está Sherry Tiene que devolverse No tiene nadie Para el pase Pero Rota bien Y la tiene Al Yacin Al Yacin Toca para Al Charay Ahí está De nuevo La tiene Al Sherry Toca para Cano Cano No ve Un ángulo De disparo Vuelve A tentar Contra la seguridad Italiana Al equipo Árabe Qué buena jugada Estamos viendo Un partido Que está siendo De clase mundial Un partido Que esperaríamos En un torneo De esta talla Aquí está Alfarada Corriendo por La banda izquierda Ahí está Florencia Arrebatando Ese balón Toca para Cellini Cellini Florencia Cellini La pared Qué buena Toca para Giordino Giordino Barrida Violenta El árbitro Dice que siga Latina Alfarada Se logra ir Se logra ir Por la mitad Se lleva a los demás Le pegó Señores Cerca Se queda Arabia De celebrar Ese precioso Empate Pero no No llegó La oportunidad No se le dio El tiro Al jugador Local Qué buena iniciativa Tiene este muchacho Fue Una jugada Muy cerrada Hubo a varios defensas Encima Y se los llevó Le pudo pegar Pero no le dio La precisión Que quería Ahí Alceri Ya se está dando Más confianza Arabia De nuevo La puede pegar No queda en nada Trata de recuperar Arabia Queda un poco Con puto Siguen a haber faltas No dice nada El árbitro Dice que siga Ahí está Insigne Se les va a acabar El tiempo Solo uno de adición Para continuar Con la Con este encuentro Ya casi se van a descanso Estas dos selecciones Ahí se queda El balón en el medio Y así concluye El primer tiempo De este torneo El primer tiempo De un partido Que inaugura El torneo De regreso La Yes Comeback Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Después de un merecido descanso Los enfrentamos Ya un partido Que gana Italia Por un gol Que llegó Con bastante Eh Con bastante Fue bastante tempranero Eh No esperábamos Que Italia Fuera tan Precisa Para poder anotar Ese tanto Pero Pero aún así No fue lo suficiente Para que Arabia Se bajara La moral Y la está peleando Ya con dos ocasiones De gol Lo tenemos adentro Del partido A Arabia Saudí ¿No? Aquí Ya al minuto Cincuenta Cinco minutos Pasados De la segunda parte Está Un partido Parejo Un partido Que no Da la sorpresa Por ahora Toca al Daurí Toca para Al Salawi Y Arabia Sigue intentando ¿No? Uy Freno inesperado Ahí de Al Salawi Aún así Continúa Italia Con una defensa Sólida Italia Conocemos Que es un país Una selección Que ya está Reconocida Por tener una Buena defensa Una defensa Que es difícil De sobrepasar Pero que Sin embargo Arabia Ha logrado Sobrepasar La máquina Ahí está Aldaucari Aldaucari Según Poxo Ahí está Sarbi Uy 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 Que falta Señoras y señores Primera falta Del encuentro Y podría ser también El primer amor de estado Confirmado Bastoni Y defensa Se va con Amarilla a casa Esta puede ser La ocasión En la que Arabia Se ponga las pilas Para centrar Al Farah Esto el árbitro Este Dentro Aldaucari Gol 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 Que golazo Y que viva el fútbol Señoras y señores Empata el equipo De Arabia Y a Saudi Empata los locales En lo que es el estadio Algo que nadie esperaba Bastante temprano En la segunda parte Al igual que el gol De Italia Entra Un gol Local Un gol Llorado También Un gol Hecho con Toda Y un gol Con toda la actitud Que empata el partido Arabia Italia Ahora Están empatados Uno a uno Uno a uno Está la cuenta Se va el balón Después de un pase Impreciso Minuto 60 Ya Se empieza a sentir Tensión En ambas canchas Ambos equipos Necesitan Un gol Por ahora El que más iniciativa Se le ve El que más iniciativa Tiene Es sin embargo Arabia Saudí El equipo que menos esperaba Estuviera dominando Un partido Contra la poderosa Italia Y aquí lo tenemos Señores Bellezas Del fútbol Y puede ser otra ocasión Se va por encima Cerca Cerca La tuvo Al-Hassim El Extremo derecho Que tiene La selección Local La selección Arabia Saudí La tiene Sirimovile Para pelearla Logra Ganar el cabezazo Aún así Arabia vuelve A ponerse La iniciativa Por delante Tiene la Uy 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 Hay una falta Otra falta más Los italianos Chiellini pelea No El árbitro No la monesta Es más bien Una monestación Verbal Confusa Jugada Del tiro libre Podría haber sido El gol Árabe No nos quejamos Doctor Aún así Sigue Poniéndose Interesante Este encuentro Ya nos acercamos Al minuto 70 De la segunda Parte Este partido Se le ve Con Un partido Que Esperábamos Lo que esperaríamos De un encuentro Inauguratorio De un encuentro Inaugural Es Un partido Que sea Básicamente Esto Una película De acción Golpe tras golpe Regresan Y la dan Ahí está El arjero Como decía Esto es como una película De acción El enemigo Da el golpe El amigo Da el golpe En este caso Son ambos equipos Los que dan golpes Italia trata De Volver a su Ventaja Trata de Volver A estar Tranquilos Por ahora Por ahora Se sienten Más presionados Estaban Yo creo Fantaseando Ya con los Tres puntos Pero no Arabia Saudí Supo controlar La presión O pues señores Que hay otra jugada Se pone Se pone La La muralla Defensiva Arabia De Arabia Saudí El portero El número 22 Se puso Entre la pelota Y sin miedo Evita el gol italiano Aquí están señores La favorita Italia Y la local Arabia Saudí Están empatados Casi a 80 minutos De juego Ahí está Al Salawi Toca para Hacim Si toca atrás La tiene Al Salawi Toca para Hacim Ahí está Señoras y señores Dominio ahora De Italia Dominio de Italia Ahora el encuentro Se pone Corporalmente El jugador Árabe No llega tampoco A ningún lado La tiene Marco Berratti La tiene Berardi Y Signe Lorenzo y Signe Tiene que buscar el pase Ahí la tiene Florenzi Florenzi para Insigne Trata de pelearla Al defensa Árabe No logra Ojo señores Hace que se vaya Para un lado El local Ojo señores Hoy mal control De Chiellini Un mal control De El Delantero Un mal control Pudo haber sido El gol de Italia Pero el control No se le dio Y desperdician Una jugada más Ojo señores Otro contraataque Uno para uno Y ahí está De nuevo La muralla El que está salvando Arabia Saudí Señoras y señores En el arquero Se está poniendo Bastante tenso El juego Ahí tenemos Dos cambios Busca refrescar El juego Ambas selecciones Tiro de esquina Al 84 Hemos visto Cuantas remontadas Históricas Con tiros esquinas Así Pero también Defensas Que lo dan todo Otro tiro más No llega a ningún lado Raspadori ¡Ey! Dios Que ser capaz Ese balón Gol histórico Hubiera sido Tal vez gol De la fecha Pero Raspadori Falla la chilena Falla La oportunidad De gol para Italia Al minuto 86 Y vuelve a sacar El número 22 Desde el fondo La tiene Alfa Usawi Toca más calmada Arabia Quiere perder el balón Toca para Almuarat Almagulat Piernas frescas Contra Marco Berratti Marco Berratti La gana Y la toca para Cellini Cellini Toca para Donnarumma Donnarumma Para Florenzi Un buen juego De pases italianos No pierden el balón Quieren llegar al área Florenzi sigue Dos de adición Nos dicen aquí El cuarto árbitro La tiene Arry La tiene Aliasin La tiene Asiri Así Señores Se puede ir por ahí No se les ha dado Cerecillo Toca para Imóviles Cerecillo Imóviles Para Marco Berratti Marco Berratti Y así Señoras y señores Termina Este Encuentro Se va a Italia Con Bastante Mal sabor De boca Tenían el Partido en las manos Y se les escapó Que se puede decir Cosas de fútbol Y como jugador Del partido Mohamed Alouwais El portero La barrera De Arabia Saudí Con tres espectaculares Salvadas A su equipo Dos unos contra unos Que protegieron el empate Y mantuvieron a Arabia Para poder ganar El punto de oro Así concluye este partido Nos veremos en la siguiente jornada Que es Portugal Y Finlandia ¿Qué es lo que se puede decir? 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 Gracias.